Hola amigos, todavía no sabes si te vas a comprar Retold o ya lo compraste y la duda es esta, todavía no sabes si tu computadora lo corre, que tan buenos van a ser los gráficos, si de verdad lo va a abrir, lo vas a poder jugar con unos buenos FPS, una buena velocidad de procesamiento. Pues en este video te voy a enseñar como hacerle un benchmark, es decir una prueba a tu computadora para saber cuantos puntos tiene tu computadora y si es capaz de correr el Age of Mythology Retold, porque dentro del mismo juego ya te hace un benchmark, pero una vez que ya tengas el juego, para probar si tu puedes jugar en multijugador y no afectar la partida de los demás. Entonces, con este programita que te voy a enseñar a continuación, vamos a ver si puede correr o no tu computadora el Age of Mythology Retold. Y bien, pues este programita se llama Cinebench, no sé cómo se pronuncia, 2024, para que vean que es la versión más reciente. Yo ya lo probé, la verdad es que ahorita no lo voy a correr, no lo voy a correr y no porque sea algo malo, sino simplemente porque el benchmark requiere que la computadora esté sin nada abierto, ¿no? Más que el Cinebench, que es este programa. ¿Por qué? Porque no necesita más interrupciones de procesamiento de otros programas, es decir, si tú tienes abierto, por ejemplo, Word y tienes abierto el navegador o tienes abierto algún juego, pues va a afectar el test o el examen que le va a hacer a tu computadora. En mi caso, yo lo empecé a hacer así, empecé a grabar con el OBS este video, mientras hacía el benchmark y llegó un punto en el que me daban, se crasheaba o no se crasheaba como tal, pero se detenía la prueba y ahí se quedaba. Se quedó por varios minutos, entonces lo que hice fue hacer la prueba y posteriormente ya sacar una captura de pantalla de los resultados. Entonces aquí tenemos el Cinebench que te da la opción del GPU, que revises tu memoria gráfica, tu tarjeta gráfica o multicore, que son los núcleos que tiene tu procesador. En mi caso, pues yo preferí hacer la primera, que es el GPU System Requirements. ¿Por qué System Requirements? Porque son los requerimientos del sistema, te da una puntuación general. El Azure Mythology Retold te pide hasta el momento, hasta el momento de la beta que la probamos ayer y si no has ido a ver el video, te recomiendo que los vayas a ver para que veas cómo funciona, cómo está la interfaz del jugador, etc. Te pide un mínimo de mil puntos en tu computadora para que puedas jugar o te permita jugar en multijugador. Todavía no sabemos si de verdad, si tienes menos de mil, te permite entrar o de plano te lo prohíba. Todavía no se sabe, pero lo más probable es que sí, para no afectar el rendimiento de los demás jugadores. Entonces, yo ya hice la prueba, en unos momentos más te voy a enseñar mi resultado, pero primero te voy a decir cómo utilizarlo. Y bueno, pues vamos a tu navegador, vas a abrir tu navegador y le vas a escribir Cinebench, así como está escrito. Y aquí en esta opción que te sale de Cinebench 2024 Downloads, le das clic y le das en Download Cinebench 2024. En este caso yo descargué la versión para Windows, la primerita, la de hasta arriba. Una vez que se descarga, creo que pesa 1.2 GB, lo vamos a ver acá. Ahora, efectivamente pesa 1.373 MB, que es más o menos 1.2 GB, te lo va a dejar comprimido. En mi caso, pues nada más le di en Windows 11, le doy en Extraer y ya me abre esta carpeta. Se va a tardar, dependiendo de tu computadora, unos segundos, tal vez un par de minutos. Y te abre todos estos. Abres este de aquí, voy a cerrar el que ya está abierto. Lo abres. Y vamos a esperar a que vuelva a cargar. Ahí está. Entonces, te recomiendo que cierres esto, todo lo que tengas abierto. Yo tengo abierto el Sony Vega, yo tengo abierto el navegador, yo tengo abierto el OBS. Entonces no voy a hacer la prueba, porque estos programas ya me están consumiendo cierta memoria y cierto procesamiento. Entonces, es como tú, si intentas hacer varias actividades a la vez, pues no te vas a concentrar con la misma intensidad. Entonces, es lo mismo. Como, céntrate en una, para que puedas hacerla, o mantener tu atención al 100% en esa actividad. Eso es lo que vamos a hacer con el Cinebench. Yo ya hice la prueba. Entonces, lo que vas a hacer aquí es darle en Start. Y va a comenzar, en primera instancia, a cargarte aquí abajo. Va a haber una barrita. Es más, vamos a hacerlo. A mí me va a dar puntuación un poco más baja. Espero que no se crashe, no se cierre el programa. Y, este, aquí te va a poner, a ti primero, la primera vez que yo lo puse, no me puso Pass 1. Me empezó a cargar un porcentaje del 0 al 100, donde está cargando un proyecto, donde está checando, está, el, bueno, aquí el programa ponía algo como calentando, ¿no? Como que está calentando el procesador, como que le está poniendo a prueba. Y ahorita yo tengo 1,500 puntos hasta el momento. 1,646, etcétera. Sin embargo, les comento, que el OBS, pues está consumiendo cierta cantidad. El, el, el Chrome también. Y el Sony Vegas. Este, entonces, la prueba dura 10 minutos. En mi caso, no sé si dependiendo del equipo vaya a funcionar diferente. Yo no tengo otra computadora más que esta. Entonces, no puedo hacer otras pruebas. En mi caso, yo tengo una GPU, es decir, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1600 de 6 GB. Y, este, ya, es, la verdad es que esa tarjeta es muy vieja. La tengo desde hace más de 10 años, aproximadamente. Este, más menos. Pero me ha dado buenos resultados. Eh, lo que apoya a mi tarjeta gráfica muchísimo es el procesador, que ese sí lo cambié. En, en un principio tenía un AMD Ryzen 5. Y ahorita tengo un AMD Ryzen 7, 5700G. Y, este, esos dos se apoyan mucho. También cabe mencionar también que, este, los discos duros también apoyan y aportan cierta memoria gráfica. Lo mismo que la memoria RAM. La memoria RAM no lo es todo. La memoria de, o el procesamiento, el poder de procesamiento del procesador, valga la redundancia, no lo es todo. Todo, todo en conjunto, debe de ayudarse para que tú puedas, pues, tener ciertas ventajas en cuanto a los videojuegos. Entonces, esto lo va a hacer por 10 minutos. En mi caso hizo PAS 5, es decir, 5 pruebas aquí. Y renderiza, me parece que la misma imagen o imágenes parecidas. Va a ir subiendo o bajando la puntuación dependiendo del nivel de procesamiento que requiera. En este caso, lleva 1774. Si te das cuenta, cada cuadrito que pasa, va subiendo o bajando. Yo tengo un poquito más arriba. Sí, un poquito más arriba. Ahorita les voy a enseñar cuánto tengo al final del video. Pero, por lo menos, ahorita llevo a 2000. Entonces, eso quiere decir que el OBS, el Vegas y el Chrome no consumen tanto. No consumen tanto y ahorita van a ver por qué en los resultados. Yo, en este momento, voy a detener la prueba. Ya no quiero que haga más pruebas porque ya tengo yo los resultados por este lado. Bueno, incluso le di Stop y como que ahí lo desbalanceé, ya se detuvo. Voy a abrir en un momento la imagen. Y bueno, esta es la imagen de la prueba que yo hice hace un rato. Y en total tengo 2545 puntos de benchmark. Lo cual quiere decir que puedo yo jugar sin ningún problema el multiplayer en Age of Mythology hasta 8 jugadores. El día de ayer hicimos la prueba de meternos con 4 contra 4. Y ahorita te voy a poner un video de cómo el juego lo procesa. Cómo el juego hace el benchmark para que no te asustes. Porque por ahí un seguidor dijo, ¿qué está pasando? Me fui al baño y regresé y ya hay un desastre en la partida. No. Es el benchmark que se estaba haciendo. Y el juego requiere de todo esto para poder hacer las pruebas de procesamiento pertinentes. Pruebas gráficas. Entonces, yo tengo 2545. En el caso de mi Age of Mythology Retold. Cuando yo hice la prueba, me salió alrededor de 1300 y fracción. Lo cual está bien. Porque se pasa 300 puntos de lo que necesita. Y eso es porque al mismo tiempo estaba transmitiendo. Al mismo tiempo estaba utilizando varios programas para el stream. Y pues eso consume. Consume procesamiento también. Es como lo que te decía hace rato. De que vas a necesitar varios focos de atención. También el procesador y una computadora. Se reparte las tareas de procesamiento en diferentes programas. Entonces, estos de acá. Todos estos que salen aquí. En realidad son. No son parte integral de mi computadora. Pero son cosas. O bueno. Configuraciones muy parecidas. Recomendadas. O está haciendo comparativas. De acuerdo a su base de datos. Entonces, estas son parecidas. Son de la misma gama. O poquito más arriba. Este, muchito más arriba. Por ejemplo, este de 9600. Es una bestia. Pero aquí ya podrás tú revisar en los detalles. Más o menos. Si te conviene comprar una de estas. Yo no soy un experto para poder recomendarte una GPU. Pero, pues hay mucha información en internet. Para que tú puedas revisarla. Por ahí hay una página. Varias páginas donde te dicen. Las especificaciones. Y cuántos puntos de benchmark podías obtener. Más el precio. Y entonces aquí aparece una pequeña. Captura. De mi stream de ayer. Donde tengo 1378 de benchmark. Y podemos jugar partidas. Pudimos jugar un par de partidas multijugador. Sin ningún problema. Sin lag. Con las texturas muy padres. Muy bonitas. Entonces. Si rebasa la línea de los 1000. En el Retold. Pues lo puedes conseguir. Puedes testear tus procesadores independientemente. También con el mismo programa. Y al. Pues hacer la resta. De cuánto consumen. O cuánto podría consumir. Pues sin problema. Lo recomendable aquí. Si pasa un poco más de los 1000. O está un poco más abajo de los 1000. Si vas a poder jugar el Retold. Pero tal vez. Tengas algún tipo de retraso. Algún tipo de. De lag. De memoria. No de internet. Entonces lo recomendable. Es que tengas todo cerrado. En el momento en el que estés jugando. Que no tengas ningún otro programa. Ni el Discord. No sé. Ya dependerá. De todas las necesidades. O los programas que necesites tener en ese momento. Pero. Si eres streamer. Pues lo recomendable. Es que si vas a streamer. Y apenas te alcanza el benchmark. Para jugar. O para reproducir el juego. Pues que consigas. Tal vez una tarjeta gráfica más poderosa. Le metas un poco más de RAM. Incluso cambies el procesador. Si quieres. Algún tipo de guía. En cuanto al procesador. Ahí yo creo que si te puede ayudar. Si usé un poquito más de. De procesadores. Que de tarjetas gráficas. Pero. Este. Pues sería cuestión de que me inscribas. Al correo que está en la descripción. Entonces. Eh. Les dejo. Como fue el benchmark. Para que puedan. Eh. Pues ya ir visualizando. Que es lo que hace el juego. Y. No se asusten después. A ver. Una rankeada. Híjole. Es que una rankeada. Van a reventar. Play multiplayer ranked games. Si tu machine. Needs to score. One thousand or above. Would you like to run the benchmark. Ay. A ver. A ver si. De una vez. Que me diga si se puede o no. El benchmark es importante. Para los que no estamos familiarizados. Con el término. El benchmark. Es pues una. Una prueba que hace. Cierto programa. A tu computadora. Para ver si. Si tiene cierta potencia. Entonces ahorita. Le va a dar. Todo lo que. Lo que pueda. Así en gráficos. Para ver si es posible. Que yo pueda jugar en multiplayer. Sin. Retrasar. El progreso. O. Los movimientos. De los demás jugadores. Entonces si. Si mi computadora. Alcanza esa potencia. Me va a dejar jugar. Si no. Tendremos que conseguir. Otra tarjeta gráfica. Más memoria RAM. Y hacer lo posible. Esperamos que haga el benchmark. Esto es este. Necesario. Ajax del Ammonio. Con el tiempo. Podrás hacer un tutorial. Fui por agua. Y ahora hay un caos. ¿Qué pasó? Nada. Es del benchmark. Está haciendo las pruebas. De benchmark. Para ver si podemos jugar. Este. El multiplayer. Dice. Benchmark. Test completed. Your score was. One thousand and three hundred and seventy eight. Entonces. Si pasa de mil. Es posible jugar en multiplayer. Lo cual. Es posible. Va a ser posible. This means you can now play multiplayer ranked games. Si. Si pasó el límite. No tendremos que conseguir una tarjeta. No tendremos que invertir por el momento. Así que. Estaremos tranquilos. De aquí a septiembre. Este. Va. Entonces. Podemos jugarlo. Lo cual. Estivo.